¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿De qué manera se puede orientar la capacitación, no solo de los funcionarios de la cultura, sino de todas las personas, para esta construcción de indicadores fundamental? Y para que exista una planeación, ¿sí la definición de esto tiene que ver con la falta de interés de los gobiernos para definir presupuestos para la actividad cultural? ¿No? Sobre este tema. Yo tengo dos hipótesis para decir que no funciona. Una es porque no se tiene interés en conocer realmente. Y la otra es un problema organizativo, porque el INEGI debiera haber tenido un papel importante en la definición de estos indicadores y no ha querido tenerlo. Al contrario, ha venido haciéndose para atrás en la participación del INEGI, en la producción de información útil para todos los mexicanos. Yo creo que se ha venido empobreciendo y no se ha logrado, digamos, un cambio. En contrapartida, lo que sí podemos reconocer, sube hace poco más de un mes en la celebración del 25 aniversario del IVEC y yo hice notar dos cosas. Una, que el IVEC nace antes que el CONACULTA. Y esto que es un pequeño detalle, si uno mira lo que estaba pasando en el país en ese momento, es muy importante, porque no solamente fue el IVEC. En muchos estados se estaban creando aparatos parecidos a lo que luego fue el CONACULTA. Normalmente tenemos la idea de que se copian las instituciones federales en los estados. Y en el caso del CONACULTA fue al revés. El CONACULTA fue fruto del empuje que ya en ese tiempo, creo, más de 10 estados tenían institutos o consejos de cultura que dieron por un resultado, digamos, la creación del CONACULTA. Y la otra cosa es que la ley de fomento cultural del Estado, con todos los efectos que le puedan encontrar, que si uno trabaja, se encuentra la ley de fomento cultural del Estado de Veracruz, pero es una respuesta inmediata a la reforma constitucional. Esa respuesta inmediata a la reforma constitucional del artículo 4º, que es muy importante que haya sido en el artículo 4º, la propuesta inicial de la reforma constitucional era ponerlo en el artículo 3º. Y gracias a la presión de muchos asesores, se puso en el artículo 4º, porque si se ponía en el 3º, no se podía hacer la desvinculación entre cultura y educación. Entonces, colocarlo en el artículo 4º permitió abrir un espacio nuevo de reflexión sobre la cultura, separado del artículo 3º. Y la ley de fomento cultural del Estado se hace directamente, y lo dice desde los primeros artículos, se hace para tratar de garantizar los derechos culturales. No hay artículos que hablen verdaderamente de garantizar los derechos culturales, o sea, no hay un capítulo de garantismo cultural en la ley, y eso es un defecto de la ley, porque se habla de garantizar, no se dice cómo se garantiza, pero es un problema, en descargo de eso es un problema internacional, porque no se sabe bien cómo garantizar los derechos culturales, es un problema muy complejo. Entonces, yo creo, aunque estoy saliendo como la respuesta de los elefantes, la cuestión sobre los indicadores culturales sí no hay, y no hay porque quien lo debería hacer, que es el Inegi, no lo quiera hacer, y tal vez no lo quiera hacer porque le dicen que no lo haga. Ahí hay un problema. A cambio de eso, tenemos una gran innovación y en los estados hay un gran dinamismo. Hay un déficit de legislación cultural, pero en el nivel federal, en el nivel de las entidades federativas, hay un gran dinamismo en la normatividad cultural, a veces con errores, a veces con aciertos, pero ese dinamismo sí lo aprecio mucho. Y lo trato de poner en el centro porque se dice que México es un país centralista disfrazado de país federal, pero no es cierto, hay una dinámica muy propia en las entidades federativas que se mueve por sí misma, que tiene su propia lógica. Muy valiosa. Buenos días, muchas gracias. Y me interesó mucho toda su intervención, pero principalmente en un asunto que creo que falta después de los años 60, que se menciona el cambio que hubo entre las políticas culturales de los años 20, cuando se pretendía la integración social porque estaba todo disperso, todo hecho pelotas. Entonces, se busca tener una idea de país, ya en los 60, ya usted no hace su favor de dar una explicación, pero a la medida de que el país se va reconociendo dentro de la gestión ciudadana a partir de las casas de cultura que inicia en Francia, se inicia aquí el proyecto Casas de Cultura a través del IVEC, primero del Instituto Nacional de Bellas Artes, antes de que existiera Conaculta. De hecho, Conaculta creo que tiene un problema de ley por ahí, de cuando se funda en la época de Salinas de Gortari. Entonces, casi casi como que técnicamente no tendría que existir, legalmente no existiría. Entonces, nuestra ley que crea el IVEC con la doctora Ida Rubénes Pampolini es un avance importante como en todos los estados. Pero aquí nosotros vemos que el trabajo enorme que acrecenta los públicos es el de las asociaciones civiles, industrias y empresas culturales y de creación artística, que en el caso de Veracruz, que somos muy creativos, existen de norte a sur en todo el territorio veracruzano. Y lo interesante está en que ningún estado, digo ningún municipio, caso Veracruz, ni el mismo estado, prevé el registro, avalar el trabajo, conocer el trabajo que realizan los cientos o miles de asociaciones civiles de trabajo voluntarios en pro de la actividad cultural. Y la pregunta sería, ¿a qué cree que se deba que no haya sido considerado que se tenga un sistema de registro, de información o algún tipo de recursos técnicos ahora con la función de internet, para conocer realmente la realidad del país, del estado, en el caso de cuántas gentes trabajan por la cultura, cuántas gentes trabajan por la creación artística, que no se les valora en términos económicos, no se les valora en términos sociales y se les virtúa el volumen de la calidad que puede llevarse a los municipios más alejados que Jalapa y la región. Entonces, bueno, esa era la pregunta, ¿qué considera usted después de todo lo que se sabe ya respecto a la importancia de la cultura para el crecimiento? Y yo sí creo en el bienestar de la población, una gente educada con una educación y con una cultura, seguramente es una gente feliz, pero la pregunta para concluir es, ¿cuál es su opinión, la razón por la cual el Estado mexicano, el Estado de las autoridades veracruzanas, desde hace 25 años, no han hecho esta integración de esa fuerza, digamos, laboral, que no es minoritaria, que son muchas micros que trabajan en pro de la cultura? Gracias. El problema es un problema muy grave y se creó un consejo de cultura de la Ciudad de México donde nos hemos planteado exactamente, casi en los términos en que lo ha expresado aquí, este mismo problema y hemos intentado varias maneras de solucionarlo y uno, la más salvaje es mandar a hacer el recorrido a pie por la calle, porque hay muchas actividades culturales que solamente se descubren de esa manera. Un caso muy bonito, que tiene un video incluso que está en YouTube, es de una señora panadera, una familia panadera que intentó en México arreglar la situación de un parque que se lo habían apropiado chavos que iban a drogarse y que no dejaban que otros chavos jugaran, les cobraban por jugar basquetbol a los chicos, en fin, ya era la extorsión plena y entonces la señora panadera lo único que hizo fue hacer lo que podía hacer, que era abrir una escuela de pan, enseñar a estos mafiosos a hacer pan, entonces a mí me parecía fantástico ver a estos cuates que se la pasaban ahí extorsionando a chavos, amasando ahora, haciendo bolillos y haciendo bizcochos, bueno pero ¿qué es eso? Una panadería con una señora que ha convertido la panadería en un centro cultural para enseñar a hacer pan, pero lo descubrió una promotora cultural que le encargaron arreglarlo del parque, se hicieron ahí varias cosas y ella fue la que descubrió eso, caminando por la calle. Yo me explico los problemas por dos o tres razones, una es porque no hay interés por conocerlo, o otro es porque el problema de la participación es molesto, es como las comisiones de derechos humanos, una comisión de derechos humanos por definición es una piedra en el zapato, porque está hecha para eso, está hecha para ser una piedra en el zapato, una comisión cómoda, eso no la queremos nadie, queremos una comisión que esté siempre insistiendo que se acaba de cometer una violación de tal tipo y mientras más incómoda es, mejor para los ciudadanos, se trata de eso y la participación en general es una participación incómoda y mientras más educada sea la gente que participa es peor, porque entonces es un problema más complicado. Las anécdotas, por ejemplo, del famoso superbarrio, el superbarrio acompañaba a los sectores populares a hacer una visita a una autoridad y la tradición política mexicana es que era un tlatoani el que lo recibía y hablaba y les decía tal cosa, pero cuando superbarrio se metía, superbarrio, sí, los jóvenes, perdón porque hablo con chicos que no han escuchado el superbarrio, pero los de mi edad sí escuchamos el superbarrio y era un luchador de rojo como el chapulín colorado, con sus mallas y todo, iba a una comisión y se metía al despacho del funcionario, entonces imagínense a un encapuchado en el despacho del funcionario que no hablaba, era un fenómeno tan curioso que yo estaba una vez en casa de un gran investigador del agua cuando recibió una llamada de unos periodistas alemanes que habían venido a México a ver el fenómeno del superbarrio porque no se imaginaban que en Alemania un encapuchado pudiera hablar en el congreso y superbarrio había hablado en el congreso, dicen que esto en Alemania no podría suceder y sí, en México que por algo somos México, entonces aquí sí sucede todo, superbarrio, estaba el funcionario en su escritorio, estaba la gente aquí y él se colocaba y no hablaba, pero sólo su presencia alteraba la negociación, sólo su presencia alteraba la negociación, mientras más educado, más culto, más instruido, más capacidad de hablar tenga el que participa, es más molesto y superbarrio salía de la negociación sin haber dicho una sola palabra, pero cambiaba todo, cambiaba todo porque el que él lo escuchara y saliera e hiciera un reportaje el día siguiente, en la jornada o en donde sea, ya había modificado todo el proceso, la participación es incómoda. Y la otra es nuestra débil tradición de participación voluntaria, el voluntariado mexicano es un voluntariado muy raro, en los países europeos y en Estados Unidos y Canadá, el voluntariado es parte de la vida cotidiana, o sea, participar en cualquier cosa adicional es una parte importante de la cultura, primero los jóvenes en un grupo deportivo o en un grupo de organizador de la fiesta, o en lo que sea, pero así sea el funcionario de más alto nivel, llega a su barrio y se mete a un grupo de teatro, de lo que sea, y participan en muchas cosas. Conocí un grupo de teatro en un pequeño pueblo en Cataluña que se reúne los miércoles a las 10 de la noche, es la hora en que ellos se reúnen a ensayar. ¿Quién hace eso? En la Ciudad de México nadie, ¿no? Y reunirse a partir de las 10 de la noche, de 10 a 12 de la noche, a una de la mañana, para hacer una obra que solamente ellos la van a ver y sus familiares, y que además tienen el compromiso, si son 20, en la obra participan los 20, y se inventa el guionista, se inventa una obra donde estén los 20, hay una tradición de participación muy rara, no es que no se participe, pero la tradición de participación tiene unos causas, ahí sí que hay, de trabajo antropológico. Hay que encontrar la forma como se participa, no se quiere participar de manera formal. Aquí, en México, todo aquel que maneja dinero, por definición, es corrupto. Así sean tres pesos o cinco pesos. Hay una desconfianza generalizada hacia aquel que maneja dinero. Y por definición es corrupto hasta que no demuestre lo contrario, y como no lo puede demostrar, pues es corrupto. Hay una serie de cuestiones que están en nuestra forma de construir la sociedad civil, que hace que la participación que sí existe, sea una participación del hombre invisible, sea una participación escondida, una participación en la que nosotros, atropólogos, promotores culturales, tendrán que encontrar el modo de hacer aflorar ese gran movimiento de participación, que sí es real, que sí existe, pero que está escondida. Sí, otra pregunta por acá. Acá estoy. Oiga, ¿qué puede hacer la gente, los que estamos en la difusión de la cultura, qué puede hacer la ciudadanía, cuando se está ante un gobierno que es administrador de miseria, que tiene una economía jodida, que es corrupto y que no tiene dinero para nada de lo relacionado con la cultura? ¿Qué puede hacer la ciudadanía y los que estamos en la difusión de la cultura? ¿Qué puede hacer la ciudadanía jodida para nada de lo que estamos en la cultura? Como cualquier respuesta que uno pueda dar a esa pregunta, es una respuesta que, por un lado, simplemente afirmaría esa tesis, lo cual sería ya comprometedor, o la negaría, lo cual ocasionaría chiflidos al negarla. Entonces, uno está en una situación muy difícil, digamos, para responder. Ahora, yo creo que hay que siempre hacer todas las distinciones posibles, porque estamos acostumbrados a pensar en el poder de una manera muy globalizante y hay diversos niveles, y es necesario tener ya para hacer los análisis la finura de encontrar los espacios e incluso de colocarse en el papel del promotor cultural. Por ejemplo, una anécdota de la Ciudad de México. Hace unos años, diez o doce artistas plásticos obsequiaron a la ciudad unas esculturas, o la ciudad las compró, y las pusieron, decidieron en ese tiempo colocarlo en un barrio popular. Eran esculturas muy modernas, de arte contemporáneo, para los que conocen la Ciudad de México, por la zona de Aragón, ahí las colocaron. Al cabo de un tiempo, algunas habían desaparecido, otras estaban hechas un basurero, otras estaban grafiteadas. Entonces, a la Secretaría de Cultura se le ocurrió que, bueno, ahí no tenía ningún sentido tener estas esculturas hechas por artistas, buenos o malos, pero digamos que habían hecho una aportación a la ciudad para sufrir ese maltrato. Entonces, se las llevó al rumbo de Santa Fe y las colocó en el rumbo de Santa Fe, donde están estos centros nuevos que parece uno que no está en México. Y entonces, la prensa sale diciendo que la Secretaría de Cultura desprecia, digamos, a los sectores populares, les quita estas zonas. ¿Qué hay ahí? Bueno, pasaron, me parece, muchas cosas. Una es que tal vez no prepararon a la gente de Aragón a recibir eso. La otra es que cuando uno habla de arte público, uno está muy claro que hay que respetar la libertad creativa a como dé lugar. Que la libertad del creador es una... debe llegar hasta la blasfemia, porque si no llegara la blasfemia, estaríamos todavía produciendo íconos del siglo XII. O sea, si los artistas no se hubieran brincado las trancas, estaríamos nosotros atoradísimos. Entonces, gracias a los artistas, gracias a que ellos decidieron brincarse las trancas y hacer muchas cosas. Esta semana en España hubo un juicio contra un poeta, un músico poeta, que en el año 76 filmó en una camarita de cine de ocho milímetros, filmó una receta para hornear un Cristo. El filme dura lo que filmaba una cintita de super ocho, o sea, un minuto y medio. Entonces, hay una voz ahí que va diciendo quítele las... tome un Cristo de tales dimensiones, quítele las alcayatas, lávelo cuidadosamente para quitarle las costras, póngalo en una fuente con cebolla y papas, en una base de cebolla, métalo al horno y pierda cuidado por el tiempo porque en tres días va a salir solito. Eso lo filmó, eso lo filmó, en el año 76 y era un filme pues doméstico. Bueno, al poeta le hicieron un homenaje en el año 2004 una película y alguien recuperó el filme este y lo pasaron, lo añadieron a la película y luego en la televisión pasaron esa escena de la receta para hornear un Cristo. Pues desde el 2004 hasta esta semana un pleito contra la conductora del programa y contra el artista por haberlo hecho y llegó a los tribunales y le pedían una asociación de abogados católicos le pedía una millonada de multa y la causal era haber herido los sentimientos de una comunidad. Los defensores decían ¿y cómo podemos medir la lesión a los sentimientos de alguien? ¿cómo lo podemos medir? pero hay un artículo muy ambiguo entonces salieron muchos artículos diciendo es un filme doméstico se hizo al año siguiente la muerte de Franco y era casi como una liberación haberlo hecho nadie lo proyectó porque era en Super 8 la internet en ese tiempo les digo a los chavos estaba muy poco desarrollada no había eso después ya apareció el el filme y se presentó esta cuestión bueno lo menciono porque a final de cuentas en estos procesos en los cuales hay gobiernos muy difíciles hay políticas que no responden a todo el proceso creativo yo creo que hay que distinguir muy claramente los niveles de autoridad y hay que tener una cierta confianza en el conjunto de la sociedad porque no todo depende de las autoridades en el caso por ejemplo de este filme finalmente hubo un manifiesto de artistas sobresayeron el 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 caso el artista amenazó el poeta amenazó con exiliarse en Francia si lo condenaban tiene 68 años 66 años y además como es cantautor se presenta cada semana y lo recibieron con una ovación cuando cuando llega después del juicio con una ovación enorme pero hay una una sociedad viva no todo depende de de autoridades y yo si recomendaría no pensar en en la en el gobierno en el estado como un bloque hay hay muchos niveles hay muchas cosas y hay que hacer esas fragmentaciones hay que hacer análisis más más detallado muchas gracias un fuerte aplauso por favor otra vez por el doctor 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 por compartir con nosotros tanto conocimiento y sus perspectivas con nosotros y suscríbete y suscríbete